No me sé hacerme Bancroft de primera O me hago a Cheetah y el... Y el de eso Joder... No, yo me pillo ese... ¿Era DuMorph? Ah... Si, es DuMorph Eh, creo, bueno, no me lo había visto Creo que era DuMorph Llevas Crono, llevas Flappen doble Es DuMorph, DeSo, ¿no? Divine ¿No lleva Crono? No se me llama a mí Eh, podemos hacer nuestro buffo, ¿no? Entonces Si, no me... Hostia, que esto no sale... Al 10. Se me ha olvidado. Bueno, al 9 No sé, es que hace una animación un poco ralete ¿Al 9? Si... Es como que empiezan a salir al 9 y a este le puedes pegar, ¿sabes? Están en el rey de ellos, supongo O sea, capaces son de... No hemos dicho que pueda... No, no No hay que apie, que si. ¡Eso! No hay que apie, no hay que apie... No hay que apie, no hay que apie, no hay que apie Bits Dámelo, dámelo Ah, que pena Bluzzo no cuenta con defensa Bluzzo no tiene defensa Y el rosa Bueno, pero da de pasiva No sé si lo da de stats Nice Está bien Creo que ese aquí está trobleando Subimos al 5 ahora, eh, con esta wave Nice Fija de atrás Yo hice la up todavía Out of the park Estoy muy contento ¿El Warchi Jr. se está haciendo defensa? ¿Y yo, el Warchi Jr. está cuajado? El Warchi Jr. estaba en el chat de Twitch porque me da a mí que es un troll, pero troll, troll por 5, ¿sabes? 10 segundos para los cofrecitos Full D en 10 Espero que no hagan fire Así pussy, tío, la verdad Los matamos, yo creo Vamos, buffo Yo creo que es la empresa que llamaba al Blue, eh Yo creo que es la empresa que llamaba al Blue, eh Un Warchi Jr. se creía que íbamos al Blue, por eso lo digo Exacto, se creía que íbamos al Blue, por eso lo digo Exacto, se creía que íbamos al Blue, por eso lo digo Picha, hay que aprovechar La verdad es que no iba a quedar por el TBS La verdad es que no iba a quedar por el TBS Sobre el hojador Nodamelo, damelo Oh no, bueno Nice Nice ¿Haina hecho el rojo? Si Chaka Basa Aguando bien. Yo, Fer, muchas gracias por esos 12, muchas gracias por el Prime. No me suelo pasar, pero me suscribo igual, muchas gracias, eh. Eh, bueno, voy bien. Ehm... ¿Qué? Creo que esto es demasiado fácil, eh. O sea, es que parmean muy poco, ya, pero yo pensaba que no iban a estompear mucho más en early, eh. Eh, bueno, tienen que jugar a que... Vale de... Vale de eso, eh. No es lo que hay. Cuanto más tiempo pase, peor para ellos. Bueno. Tengo un 10. 20. Tampoco hay que forzar. No te voy, no te voy. No sé, creí que iban a hacer algo más. No sé, creí que iban a hacer algo más. Ok, D. Si está aquí... Me voy a voltear. Vale. Me voy a voltear. Me voy a voltear aquí con cuidado. Ya, me voy a saber que creo, eh. Me da, tío. No, no puedo pulir. Ah. Sí, sí. Ya. Dime. ¿Qué pasa, tío? Es una mierda. Pero no hice una mierda al Wukong, eh. Las p*** defensas de... Las pasivas están tochas. Nada, no te tiras el shell, tío, porque estaba esperando un poquito más para aguantar, pero vamos. Quizás debería haberte lo tirado. ¿Ves? Los cofres han salido aquí. Ah, creo que me morí igual. Me estaba viendo el shell. Nada, los tres blues, tío. Este era el tercero, ¿no? Dos, dos, dos. Vale. Va, que vio. ¿Qué es que me envíe el shell para muros? Eh... Nah. Ya veremos después. El Muriana no va a meter ni un buen muro hasta que lo meta en... ¿sabes? ¿El rojo? Nah. Acerca ya. ¡Joder, me da un crítico, tío! ¿Lo matas? A ver... ¡Ah, un crítico, el cabrón! Ya, no tenía el uno, tío. He esperado a pillarle con el dos, pero... Ya, se me va, se me va. Me he metido a las bichas últimas. Bueno, a ver son las siete más. Pero es que luego... No me ha dado tiempo a tirarme las bichas. Bueno, a ver, espérate. Pon pausa. Ah, lo puedo parar ya directamente un momento. Es que tenía que abrir una puerta. Me había quitado. Tampoco. Creo que... Es un hombre, pero ya es free. Eh... ¿En vez del cronios? Pues sí, la verdad es que... La verdad es que sí. Eso es. No se entera ni por donde va el aire El WG no sabe ni lo que tienen Los ítems de stats Que alguien le diga que la Winge tiene defensa mágica Por favor, que no solo es por el slow Yo me di DCD ¿Vale? Yo me he dado el 3 con el 1 Va a correr mucho 30 muertos Vaya daño que me tengo en el 1 No soy yo Sigue con la Winge ¿Breath Plate? No importa el carajo tío Todo equipado ¿Y estos? ¿Cómo coño pueden hacer eso y morirse y yo? Bueno a ver son 4 que están ahí rotando La verdad que se moría con la torre la verdad ¿Cuánto? Vale Vale Vale, no se lo he podido cancelarte Vale ¿Al red? No ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estas muy rápidas aquí tío La única putada No, no he hecho ni más que ver si está en gris 30 segundos, ve como coño defiende esta mierda Bueno mientras no tiren el titán podemos siempre ganar El titán ya no lo pueden tirar focuseando el objetivo sabes sin morir Estarán en el fire si va bien ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? Me he tirado el Wukou y no lo mato Miguel ¿Sabes por qué? Porque tiene defensa mágica Me quito 300 con el 1 tío Y voy con doble pen Lo que tienes tío Cuando metemos partida con malitos tío Lo matas eh Porque voy a matar tío si están ya los dos viniendo Lo que hay bichas Es que tienen un team también de cc tío asquerosos De cc en cc sabes No le cancelo tío No le cancelo tío ¿Entiendes? Cuidado Ya tengo un peniador Está en el blue Cuidado, cuidado Pero bueno con el break play ya completo no lo tenías antes no? ¿En la teamfight? Si Creo que no No tengo bichas No tengo bichas Qué raro tío No llega a tener Winkhead y lo cojo tío ahí lo dejo Que alguien identifica al Warchi Jr. que se había llevado un baneo tío Y encima es que atacan de 4 en 4, tío Tenemos que jugar en Fenix, ¿no? ¿Tú crees? Hombre, bichas, no tenemos torres Hay una nota por aquí, para la izquierda, mami No tengo piso bien Que va, se han bacheado Tienes muchos cc asquerosos, Gule Cidiche increíble ¿Me han quitado, eh? Ya estoy Aquí en el morado La cerca está aquí en el morado ¿Ah, se lo habéis dicho y no se lo quitan? Por eso he dicho Que hay que banearlo, tío Aquí es golpeada de kill, eh No, no A ver si le doy eso Vamos a golpear A uno, eh Sí Es a lo que se ha dado Se lo ha quitado ya, creo Pero lo he enviado Vale, está muerto No sabía si llegaba No sé si llegaba Yoh, what's up, tío Y si la wey tío ahí Y 5 y ya está la cerca de la app, que vergüenza tío Tío la verdad que chungo eh Tengo ulti 2 Igual me tendría que haber hecho un puto libero eh Están haciendo tiempo eh Para que vengan los otros Tengo 3 cash Cuidado, por eso que compraron a uno Cuidado, te siguen Me voy a pillar el reclode Que creo que me va a venir muy bien ¿Qué pasa Jai? Está en el rojo Ah bueno, si se lo ha quitado yo creo que es porque está acuado y ya está ¿Se lo ha hecho? No le he dado tío 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 por qué ha atacado tan rápido tío Bicha porque tengo 1 con 89 ataques fin Jajajaja Jajajaja 30 eh Bueno aquí tiramos Feni for shoot Tío Tío Me voy a ir del Tío ¿Esto es que hay que matar? ¿Es verdad? A ver, este se ha ido con el puto pájaro, tío. Ya se. Joder, que rango, ¿no? Jajajaja. Que puta mucho, el debo, cabrón. Mira, es lo que hay, ¿no? Mira. Dame aquí una bebo. Jajaja. Bueno, yo quiero que ponga algo así. Pero debo quita más. Ya sabes, Neza. Mira. ¿Qué tal que veo yo, tío? Esto es pa' llorar, tío. ¿Ule, ule, ule? ¿Me vas a pichear? Que pensaba que había salido ya, cabrón. Pensaba que había salido ya. ¿Cómo lo has visto? Está bien. ¿Quieres intentarlo para cinco o demasiado? No, se puede perfectamente. ¿Sí? ¡Gracias!